ALEGRIÁ MACARENA Eh Macarena Bala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría que se pueda Bala tu cuerpo, alegría Macarena Eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorito Que es la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorito Que es la jura de bandera del muchacho Um seriano con dos amigos Mas numere con dos amigos ALEGRIÁ MACARENA Que tu cuerpo, alegría Macarena Que el cuerpo, alegría Macarena Eh Macarena Amina tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo, alegría Macarena Eh Macarena Con una cara de la madera Me gusta mucho m oc harness Macarena, Macarena El eng Borrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!